Tenemos que hablar de una situación que realmente es lamentable para los vecinos de Villa Barberán, quien están sin agua hace ya varios días. Norte Grande estuvo en el lugar y pudieron dialogar con los vecinos. Muy buenos días, gracias por la presencia de Norte Grande Federal acá a Villa Barberán. La verdad que en estas últimas 48 horas, sábado a la noche a hoy lunes a la mañana, todo el barrio y gran parte de esta barriada de Barberán y el Refugio Luz Humil de 29 de agosto no tenemos agua. Preocupa realmente esta situación porque es recurrente. La rotura del caño de Donovan y Islas Malvinas es una situación que se repite frecuentemente y como consecuencia todo Villa Barberán siempre se queda sin agua. Yo me domicilio acá en Villa Barberán hace más de 20 años y bueno, el problema es recurrente y bueno, la preocupación de todo el vecindario por esta situación prácticamente ya atípica. Siempre los cortes fueron por horas, nada más, pero hoy ya 48 horas de falta de suministro realmente preocupa. Y bueno, yo en forma particular tuve que salir a comprar agua temprano a la mañana, de ahí estoy viniendo y bueno, me encuentro con usted acá en el barrio haciendo la nota. Y bueno, me acerqué para que la ciudadanía conozca esta problemática que tenemos con SAMEB. Las facturas realmente siempre cada vez más caras y el servicio no es el adecuado. Entonces, un llamado de atención obviamente para las autoridades, en este caso específicamente SAMEB, que afecta siempre esta rotura de este mismo caño a toda la barriada de Villa Barberán. Bueno, el número que tenemos de reclamos de SAMEB, yo particularmente hice dos reclamos, uno ayer y uno esta mañana bien temprano, me dice que se va a solucionar el problema a la brevedad. No indican otras circunstancias técnicas ni el motivo de la falla, así que bueno, estamos esperando todavía, ya van a ser las 10 de la mañana y todavía el suministro no llega a Villa Barberán. Reitero, desde el sábado a la noche. ¿Compran agua y la tienen que utilizar para bañarse, para cocinar, para todos? Sí, sí, obviamente. El agua que compramos en bidones es para cocinar y para higiene y no nos sirve para otra cosa, así que esperamos que el servicio se restablezca prontamente. ¿Cómo están afrontando? Y comprando agua. ¿Comprando agua? O sea, ¿hoy tuvo que ir a comprar? Sí, ayer ya, porque del sábado a la noche que no tenemos agua. ¿Se sabe a qué se debe? Y dicen que hay un caño roto por las dos no van. ¿La primera vez que en el barrio se quedan sin agua de esta manera? No, hace un montón de tiempo. Sí, ya. ¿Y la respuesta que le dan? Y lo que pasa es que te mandan la factura y tenés que pagar y después cuando tengo un trago en este tema, nadie responde a estas cosas, ¿viste? Eso estamos ya, ya es como que ya le hacemos como de costumbre ya, ¿viste? ¿Usted llamó estos días para ver qué...? No, nosotros nos llamamos recién hoy, salió un comunicado que el dono van 2.400, está roto un caño. Pero tenemos cantidad de gente trabajando en esa mes, ¿cómo nos van a...? O sea, es una empresa. Es una empresa que se llena la boca diciendo que agua por acá, que ponemos canilla por el otro lado y te quedas sin agua dos días. Y el gasto que ya tenemos nosotros desde ayer. ¿Cómo hacen para afrontar eso? Y compramos bidón de agua. ¿Para bañarse, para todo? Para todo, para todo, para todo. Para cocinar, para higienizarse. Yo tengo a mi hija que en cualquier momento da a luz su bebé y ¿qué vamos a hacer? Y nosotros tenemos que... Yo no le voy a ir a pedir a la planta que me den agua, tengo que ir a comprar. ¿Saben a qué se debe la... No, no, no. ¿Tuvo que ir a comprar estos días agua? No, porque tenemos dos tanques, gracias a Dios. Dos. Sí, porque todo el barrio dice que está sin agua. Sí, está sin agua. Por lo menos sí. ¿La primera vez que le pasa? No, no, no. ¿Están acostumbrados? Ya sabemos más o menos el sistema de acá, así que tenemos que cubrirnos con tanques solamente, no hay otra cosa. O sea, se abastecen con tanques por ahora. Sí, tenemos uno siempre cargado abajo y el otro arriba. El otro arriba. Y es decir que tenemos el último en que si los alcanzamos y no, no. Claro. No queda sin agua también nosotros. ¿Pude hablar con algunos vecinos? ¿Cómo están afrontando? No, no, pero escuché. Escuché así que todo se queja que no tiene agua. Algunos quieren lavar, yo no tengo problema, no tengo chicos, pero ni nietas, todo eso que tienen que lavar, están preocupados. Ajá, o sea que los más jóvenes están más afectados. Y sí, porque no tienen agua, cómo van a hacer limpieza, hay que cocinar, hay que hacer, ni para lavarse la cara. Hay alumnos que no tienen. No tienen agua. ¿Esto es reiterado en el barrio que se quedan sin agua? Casi siempre. Casi siempre. Sí, sí, sí. Bueno, ¿usted tiene que ir a comprar a veces? No, como te digo, yo siempre tengo botellas de agua, así que siempre tengo cuatro o cinco botellas de agua guardadas, así que nunca salgo a comprar. Por ahí me compro una soda o algo así para tomar esas cosas, pero para... No tengo chicos, esas cosas, entonces no hay problema. Cuando hay un problema con chicos, entonces es más. ¿Qué respuesta le dan? ¿Sabe a qué se debe esta parte de agua? Dice que hay un caño roto, porque yo hoy temprano prendí la radio y dijeron que había un caño roto. No sé qué parte, pero todas estas partes no hay agua. Carpincho Macho, Vista Linda, Betina Vázquez, no sé qué, así zona de la terminal para acá, todo, todo, no tienen agua eso. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Resistencia. Gracias.